...que fue ganada por Chica Tormenta en su natal de Jalisco, pero vamos a ver este emprendimiento luce muy interesante con todos los blasones con los que está llegando a México, Trinity iniciando la contienda en contra de Tormenta. Ahí está pidiendo el apoyo de la gente, hay un sector del público el día de hoy en el Show Center que sí está apoyando, empiezan a evitar Trinity, Trinity mientras tanto del otro lado Chica Tormenta se molesta, va recorriendo hacia la esquina en la toma de referee tratando de irse con toda la fuerza, la tapatía comienza a codar, uno, dos, tres, cuatro codazos de manera consecutiva. Con mucho poderío la tormentosa tapatía, pero ahí está la respuesta, también con esos golpes de Trinity, y así sigue con esos impactos, va sobre las cuerdas, pero el poderío que tiene la tormentosa tapatía para mandar a Trinity contra la lona. La fuerza, y aprovechando esta combinación de velocidad con la que llevaba Trinity, hace que esté cayendo, Chica Tormenta está levantándola, la toma del brazo izquierdo, quiere aventarla a la esquina contraria, pero con la astucia que tiene, se le mueve, shake, shake, shake le dijo, pues bueno, así es como está sufriendo Tormenta, y el regreso con ese contacto contra la lona, y ahora buscando las tijeras también, ¿no viste la presentación que tuvo Trinity con todo y máscara? Sabe de este estilo, y está pidiéndole a la tormentosa que regrese el encordado para una oportunidad más de medirse arriba del ring. Le dice ahí Chica Tormenta, le dice también el Cachanilla, le dice Dinámico, súbete, es tu turno, es el momento de ver a uno de los rudos más jóvenes que la está rompiendo dentro de lucha libre triple A, gran conocido de los regios también. Es lucha conocida, o mandó querido. No, eso es otra cosa. Ahí está Dinámico, y vamos a ver este enfrentamiento, también luce muy interesante. Mucho. Con Chris Saben, hoy, hasta con los mismos colores y vestido a la Motor City Machine Guns Trinity, en este duelo que tenemos entre estos dos gladiadores, la toma de referee al centro del encordado, buscando de nueva cuenta regresar, Dinámico con esa fortaleza, en un duelo internacional. Para esto venía Dinámico a lucha libre triple A, para tener este tipo de enfrentamientos. Para poner en alto el nombre de los Cachanillas de Mexicali, midiéndose con la puerta. Uno de los hombres que más ha representado a la división X, y hoy, siendo este campeón, con la pierna se la llevaba del otro lado, alcanza a levantarse, va corriendo sobre él, el toque de espalda, sin embargo, ese paquetito termina llevándoselo del lado contrario. Una vez más, intenta, al estilo Matrix, se levanta. La forma en la que este gladiador ha dominado la división X, el décimo reinado que tiene Chris Saben en Impact Wrestling. Más de 500 días sumados en todo su reinado como campeón. El enganche que está consiguiendo sobre Dinámico, y la manera como han sorprendido al Cachanilla. Y esta es la experiencia que le está poniendo Chris Saben, el hombre de Detroit, Michigan. Y lo le queda más a Dinámico que reconocer lo que está haciendo por el otro lado Saben. Y de una manera profesional le quería dar la mano, sin embargo, Dinámico dice que no. Prefiere irse hacia atrás. Ahorita que mencionabas los días que lleva como campeón, creo que indiscutiblemente en algún punto Chris Saben será ingresado al salón de la fama de TNA o de Impact, porque ha estado toda su vida también dentro de la compañía. Ahí las patadas y con esa experiencia que tenemos este gladiador, no solamente eso, el campeonato de parejas junto con Alex Shelley. Así es. La fortaleza que está mostrando Dinámico. Usualmente no hacen equipo la Viper y el Cachanilla, pero hoy han tenido que sumarse arriba del encordado. En este enfrentamiento de Ultraclash, ahí está el codazo y la respuesta de la Tormentosa. Con ese rodillazo y también la lanza en la espalda. Para Chris Saben buscando la sorpresa para llevarse la toca de espalda, pero como levanta Dinámico. El seguimiento con el candado a la cabeza, impactando con toda Chris Saben y esta es de 4 puntos porque la encestó el Rey del Imperial. El 23 de la lucha libre, como tenemos que nombrar a este Dinámico. Toque de espaldas, quería irse a la casa tembrano, pero no fue de esa manera. Trinity llega al rescate, ya la está tomando Chica Tormenta. Solamente duró segundos porque la vuelve a sacar de acción. Patada a la parte del cuello, a la nuca, por parte de Dinámico. Dice que así le gusta a la gente, callada, pero la realidad es que todos están poniendo atención al gran trabajo de los 4 elementos. Y un público como el público regiomontano, que patada la acaban de dejar en el rostro a Chris Saben. Que hoy ha venido a ver a los de Impact Wrestling y ahí lo tienen en la cobertura, la cuenta del Hijo del Tinantes. La primera función y única que tuvo TNA en México fue aquí en la Arena Monterrey. Y por eso es que está de regreso hoy junto con Lucha Libre Triple A en Ultraclash. Hace más de 15 años estuvieron aquí cuando todavía estaba Samoa Joe. Y estuvimos ahí. Estuvimos, es correcto. Qué bueno que hoy también no hay tanto directivo de Triple A en primera fila porque seguro llegarían a retarlos. ¿Te acuerdas? No hubieras dicho nada porque ya me acordé hace cuántos años fue. El impacto que recibe Dinámico contra la Lora y ahí está Trinity queriendo el relevo con Chris Saben y lo está consiguiendo. Tiene el relevo para regresar y ahí está el contacto con el golpe de antebrazo. También el codazo con giro que está sumando Trinity. El candado a la cabeza y contra la esquina mandaron a Tormenta. Trinity ahí está disfrutando el aplauso de la gente. Apenas voltea, levanta la mano como si fuera primera dama. De un lado al otro llega el esquinero de la tercera, la plancha con la que se la lleva. Tarda bastante en levantarse, ahí pierde una buena oportunidad. Señala Dinámico, va con el medio de la segunda y la tercera. Estrella sobre la cara, en la lona. Vienen esas patadas desde el esquinero de la tercera. Se acabó, los barrieron. Adiós el Team México. Lo mandaron de regreso junto con sus cachanillas. Y ahí está Trinity con ese impacto hacia la esquina. Y ahí está Chris Saben con esa quebradora. Y Trinity a la tercera. Espectacular. En el mortal hacia atrás, la cobertura. Antes de que llegara incluso la cuenta en uno de Fernando Landa. Ya regresó Dinámico. Y ya envían hacia afuera del encordado. Y cuidado con lo que puede hacer. ¡Dinámico! ¡No lo piensa dos veces! ¡Qué plancha para caer sobre Saben! Increíble. De un solo brinco. Llegó hasta la tercera cuerda. Sin perder tiempo. Aprovechando el impulso. Salió volando. Dejando caer la humanidad. Y así es como el cachanilla vuelve a hacer de las suyas. Del otro lado. Las dos féminas. Cara a cara. Frente a frente. Trinity. Estaba tratando de patear. La detiene Chica Tormenta. Ahí la azota. Cuidado. Viene. Una. Cuéntale. 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 ¡Uy! Solamente un segundo. Cruzó por encima de Fernando Landa. Dabora romper la cobertura. Trataba de volver Dinámico. Pero ya lo patea Saben. Y aquí está la agilidad que tiene. Y está esperando Saben. Afuera. ¡La patada! Quedó noqueado Dinámico después de ese contacto. Pero también se lleva la sorpresa. Y qué patadas. De la tormentosa Tapatía. Chica Tormenta. Está levantándose. Está sacando fuerza. Está inspirada. Motivada. Trinity de regreso. Golpe de derecha. Alcanza a detenerlo. Lo bloquea. La carga de bombero. Sobre los hombros. Cuidado. Porque así va hasta abajo. Todo lo que sube tiene que bajar. Y ahora Chica Tormenta. Que viene portando indumentaria. De los colores verde, blanco y rojo. Sube. Primera. Segunda. Esquinero de la tercera. Huele a peligro. Huele a peligro. Cuidado. Ahí está Chica Tormenta. ¡Vamos! Uy, alcanzó a hacerse para un lado. Se quitó de la meteora. Y están de vuelta tanto a Trinity como Saben. Esta pareja de campeones. La Nelson. Y cómo la deja contra la lona. Y va a buscar la cobertura. Ya la tiene el conteo del hijo del tirante. ¡No! La cuenta llega a tres. Y la victoria es para Trinity y Chris Saben. Ahí está el resultado el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Cuáles son sus impresiones después de la lucha que acaban de tener? Bueno, creo que primero estoy muy molesta estando en México. En tierra mexicana. El público nos da la espalda. Imagínate eso. ¿Cómo te hace sentir? Bien, dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y hoy la fusión nos dio la espalda a nosotros los representativos de Lucha Libre AAA. ¿Y sabes algo, Tormenta? No te preocupes. Nosotros somos mucha pieza por los extranjeros. Lo que pasa es que esta noche nos confiamos. Pero en la que viene, la victoria será nuestra. Esto, esto no queda aquí. Iré tras de Trinity. Si es que ya saben, señores. Yo también, Chris Saben. Prepárate. Nos vamos a topar nuevamente. Los Vipers, los Cachanillas. Estamos en triple A para cosas grandes.